¿El actual entrenamiento dentro de Free Fire antes le pertenecía a una organización peligrosa de payasos? Suena gracioso escuchándolo de esta forma, pero después de juntar algunas pistas, créanme que es una teoría que se acerca bastante a la realidad. Y en este video, pues lo vamos a saber, mi hermano, cómo es que fue esa vaina. Pero antes de comenzar, pregunta, vamos a ver qué tanto saben de Free Fire. Esta chaqueta que están viendo en batalla, ¿a qué temporada clasificatoria pertenece? Aprovechando que ya apareció la nueva temporada clasificatoria, y bueno, está bastante simpática la camiseta, pero vayamos al tema. Opción A, temporada 16. Opción B, temporada 11. Opción C, temporada 13. Les estaré dejando corazones y comentarios a las respuestas correctas de esta preguntota, mi hermano. En internet, a lo largo de estos cuatro años de juego, han existido teorías sobre Free Fire bastante locas. Algunas siendo exageradas y otras, pues, tan cercanas a la realidad del juego que pareciera que fueran de verdad. Y bueno, es por esas teorías y muchas más, es que en este video deseo traerles las tres teorías más sorprendentes de Free Fire. Teorías que han sido tan buenas que parecieran que fueran reales, que fueran parte del juego. Algunas de estas basadas de las teorías, por supuesto, de Tony Darnix. Así que si desean ver más teorías buenas como estas, pues el canal de él es el que se encarga de subir este tipo de videos. Yo simplemente las tomé de ahí porque me pareció bastante interesante. Así que ya lo sabes, mi hermano, ponte cómodo, que por mi parte no se diga más, y vamos con la intro. Esta teoría que verán me dejó como loco, y es que con el pasar del tiempo tuvo bastante sentido. Resulta que en Sentosa, dentro del mapa Bermuda Normal, nos podemos encontrar con unas katanas que están ahí todas bonitas de adorno dentro de las casas. Las cuales no tienen nada de misterioso ni de sentido alguno que estén allí. Pero pasando el tiempo, llegó a Free Fire el mapa de Bermuda Remasterizada. En donde podemos observar que Sentosa ya no existe. Y esta vez nos encontramos con Yagami Garden en el lugar donde estaba Sentosa, por supuesto. Para quienes no sepan o tengan mucho conocimiento de los cómics de Free Fire, Yagami pasaría a ser el apellido de Hayato. Por lo cual, este sería el lugar del clan o la familia de Hayato. Y es allí donde las katanas de Sentosa empiezan a tener un poco de sentido. Pero la verdad es que no. Siendo un poco más oscuros en esta teoría, nos encontramos que el clan de Hayato invadió y eliminó a los verdaderos habitantes de esta parte del mapa. Ya que en el primer mapa de Bermuda, esta parte pues se llamaba Sentosa. La cual no era de la familia de Hayato, sino que esta pertenecía al clan de demonios de sangre. Y como prueba pues tenemos las katanas que están en esta parte del mapa. Las cuales serían casi las mismas que estos demonios de sangre tienen en las publicaciones que vienen en Free Fire. Pasando el tiempo, en el futuro como comenté en el mapa de Bermuda remasterizada, esta parte del mapa se llamaría Yagami Garden. Por lo cual se llegó a la conclusión de que el clan de Hayato llegaría a la isla de Sentosa. Para invadirlos, encerrarlos y arrebatarles el territorio a los que serían los demonios de sangre quienes vivían en esos tiempos allí. Y como prueba casi real y contundente de esto, pues la encontramos en el trailer del pase elite demonios de sangre por supuesto. En donde encontramos al personaje masculino encerrado en una especie de cárcel dentro de alguna pequeña parte del mapa de Bermuda. Pero esta pequeña parte del mapa pasaría a ser la de Yagami Garden mi hermano. En donde vemos que son las mismas casas o estructuras que ven en el trailer. Y en el mapa también. Y por supuesto dentro del Yagami Garden encontramos los únicos árboles sakuras que hay en todo Bermuda remasterizada. O sea que estos árboles que están viendo en pantalla solamente se encuentran en esta parte del mapa mi hermano. Y en el trailer de demonios de sangre, pues obviamente se logran observar pequeñas hojas de este mismo árbol sakura caer en frente del personaje que está encarcelado. Sin duda una teoría que después de todo tiene bastante sentido la haciéndola casi real. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que la familia de Hayato haya invadido esta pequeña parte del mapa? ¿O simplemente es pura coincidencia? Y bueno, estamos locos todos. Esta teoría es bastante fuerte. Pero decidí ponerla en este puesto porque tiene bastante sentido después de todo. Olivia como muchos saben es de los primeros personajes dentro de Free Fire. Lo cual como habilidad tiene al revivir compañeros con cierta cantidad de vida adicional. En la historia de Free Fire Olivia pasaría a ser una enfermera mi hermano. Lo cual pues también si nos ponemos a revisar un poquito más a detalle la historia de Olivia. Pues nos cuentan que en una ocasión el personaje de Andrew fue bastante lastimado en alguna pelea. Y Olivia fue quien se encargó de curar sus heridas y por supuesto cuidar de él. Pero tiempo después los enemigos que lastimaron a Andrew llegaron al hospital en donde Olivia y Andrew se encontraban. En la historia de Olivia dan a entender que tuvieron una fuerte pelea dentro del hospital. Y Olivia fue lastimada de gravedad. Pero después de eso no se supo más del tema y no se comenta que pasó con ella. Simplemente fue lastimada de gravedad y punto se acabó la historia. Tanto así que Olivia después de todo eso desapareció por completo de toda la historia de Free Fire. Ya que si se ponen a pensar y revisar a detalle no la han vuelto a introducir ni en los cómics. Ni tampoco en los trailers que han salido en el juego ya desde hace bastante tiempo mi hermano. Y si ustedes se ponen a pensar tal vez no la pueden introducir a los videos ni a los cómics ni nada de esas cosas. Porque es un personaje antiguo pues debemos recordar que hay personajes que también son antiguos en el juego. Y que se han salido en cómics y por supuesto en los trailers actuales de Free Fire. Así que no tiene nada que ver que Olivia haya sido una personaje antigua y que por eso tal vez ya no la sacan. Después de todo esto lo que más me sorprende de esta teoría y por supuesto lo que más credibilidad le da a esta. Pues es la parte de la historia de Andrew esta vez. En donde él comenta que Olivia lo dejó. Haciendo referencia a que Olivia este personaje pues se fue de este mundo mi hermano. En aquella última batalla en donde salió bastante lastimada. Incluso como pueden leer aquí en esta parte pues prácticamente lo dice todo. Todas las personas que él quiere pues se alejan de él o lo dejan mi hermano. Yo creo que con eso se entiende todo ¿verdad no? Una teoría la verdad bastante fuerte pero que al final de todo juntando detalles pasa a convertirse en algo casi casi confirmado o real. Y ustedes ¿qué opinan al respecto de este tema? ¿Olivia se fue de este mundo? ¿O creen que nada más no la toman en cuenta en los cómics y en los trailers? La verdad es que yo creo que sí mi hermano. ¿Se fue? Pase en su tumba compa. En Free Fire han llegado algunas skins al estilo payaso y al estilo de los circos clásicos. En los cuales pues nos encontramos la incubadora del Joker, la incubadora de los conejos y hasta el pase élite teatro del terror. Asimismo en los trailers de estas skins podemos observar que todos se sitúan en un circo o algo parecido. Y es obvio ya que por algo son skins de payasos y obviamente la referencia a estas cosas de circo ¿no? Pero la verdad es que este circo en el cual estos payasos vivían estaba ubicado en la actual zona de entrenamiento. Como había comentado esta teoría y esta parte de entrenamiento antes de ser lo que conocemos ahora pues estaba gobernada por payasos. Pero payasos que son bastante agresivos, bastante locos, bastante mafiosos mi hermano. Y eso se puede ver en sus caras compadre, ya que son bien feos los desgraciados. Y estos pues serían una amenaza potencial para el resto de Bermuda. Las pruebas de que estos payasos habitaban en aquel circo son bastante creíbles en esta teoría. Ya que en el mapa de entrenamiento pues tenemos una rueda de feria o una rueda de la fortuna. La cual por supuesto en el trailer de la incubadora de Jokers nos encontramos con esta rueda también. Pasando al trailer de la incubadora de conejos, estos pues se encuentran en un circo de igual forma. Y encontrando en una parte del trailer una entrada al circo. Y bueno, esta entrada pues la encontramos en entrenamiento de igual forma en el área de combate. Recordando por supuesto que estos trailers fueron muchísimo tiempo atrás, incluso mucho antes de que llegue este mapa de entrenamiento al juego. Así que bueno, coincidencia, no lo creo mi hermano. Y bueno, ahora sí, pasemos a la parte que todos quieren saber. ¿Y qué pasó con las carpas mi hermano? ¿Por qué no están las carpas en entrenamiento? Yo no las veo. Pues después de todo esto llegamos a una conclusión casi perfecta de esta teoría. En donde descubrimos que estas carpas del circo fueron quitadas por la empresa de Horizon. Quienes son los villanos en los cómics de Free Fire. Ya que en el trailer del pase élite mi hermano podemos ver como a los payasos le llegan unos policías. Pero estos policías no son los típicos pendejitos que se los mandaban a dormir a cada rato, no. Estos son los policías del Horizon mi hermano. Ya que en los cómics se muestra que estos policías trabajan para la empresa de Horizon como había dicho. Por otra parte la cual le da más sentido a esta teoría es que en entrenamiento antes podían observar pequeños drones rodando por el mapa. Con la finalidad de observar el lugar. Así que mi hermano esos drones que estaban por entrenamiento pues ya lo sabe mi hermano. Eran de Horizon para observar a estos payasitos compa. Ya que en los cómics estos drones fueron creados para observar a los personajes que están en el juego como están viendo en pantalla. Llegando a la conclusión de que entrenamiento antes pertenecía a una mafia de payasos. Y estos al ser peligrosos para Bermuda fueron primeros observados y luego desalojados por parte de Horizon. Y esta empresa por supuesto adueñándose del circo. Modificando la zona y dejando solamente ciertas cosas en referencia a la mafia de payasos que antes gobernaban allí. Y convirtiendo todo esto en el campo actual de entrenamiento. Una teoría bastante rara pero que tiene bastante sentido después de todo. A pesar de que es graciosa mi hermano pensar todo esto pues tiene sentido ¿no? ¿Y ustedes qué opinan al respecto mi gente? ¿Creen que habían payasos gobernando entrenamiento? ¿O simplemente mi hermano? Es pura locura la que estamos hablando en estos momentos. Y si mi gente bella estas han sido cuatro teorías que la verdad son bastante creíbles. Mi hermano la verdad son tan buenas que parece que fueran real. Parece que fueran incluso escritas por el mismo guionista de la película de los Vengadores. No lo sé la verdad pero está bastante buena esta teoría. La verdad me gustó mucho, mucho, mucho hacerles este video. Me gustaría saber si es que ustedes conocen otras teorías bastante buenas como estas. Y que sean realmente creíbles. Pues me las dejen en los comentarios. Porque teorías hay bastantes. Pero teorías creíbles y casi reales pues muy pocas compa. Es por eso que este puesto tiene solamente cuatro partes. Ya sabes mi hermano que si el video te gustó me ayuda bastante un buen like de tu parte. Y si eres nuevo pues mi hermano hacemos todo este tipo de contenido tipo tops que te van a encantar. Y por supuesto te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. No olvides compartir este video con algún amigo tuyo que le encanten las teorías, los misterios y toda esa vuelta. Y pues este video les puede estar gustando por completo. Aquí te voy a dejar mis redes sociales por si acaso deseas seguirme, desearme buena suerte. No lo sé. Darme ideas de videos pues no lo sé mi hermano queda en ti. Pero aquí te dejo las redes sociales. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte pues una vez dicho todo esto. No se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.